Hola, mi nombre es Rami Leroz, soy Master Practitioner y Coach en Programación Nonolingüística. Y decidí grabar este video porque son muchos los suscriptores que me consultan sobre los diversos cursos que tengo y también que me consultan sobre cómo acceder a los minicursos gratuitos de mi página pnl2.com.ar Así que ahora te quiero mostrar y te quiero comentar cómo acceder a los 5 minicursos gratuitos. En la página pnl2.0 vas a encontrar todos mis cursos, desde el último hasta el primero que saqué, el cual fue Tu Capital Cultural. Y si en la parte donde te muestro el curso encontrás dos links, como en este caso de la técnica secreta, para acceder al minicurso gratuito haz clic aquí, entonces ese curso claramente tiene un minicurso gratuito. Los cursos que tienen minicursos gratuitos son la técnica secreta, patrones hipnóticos 2.0, en este caso al hacer clic allí se lleva a esta página y lo único que tenés que hacer es escribir tu nombre y escribir tu email, hacer clic en acceder ahora y al instante se ha llevado al primer día con videos y ejercicios. Pnl el secreto también tiene un minicurso gratuito, lenguajes sin límites también, enciclopedia de la pnl también, hipnosis cibernética, código de hipnosis y tu capital cultural. Habiéndote mostrado cómo acceder a los minicursos, una de las cosas que te aconsejo es no anotarte, como lo hacen varios suscriptores, no anotarte los cinco cursos al mismo tiempo. Lo que te aconsejo es que te anotes en un minicurso. Pongas en práctica los ejercicios que vas a estar encontrando en el minicurso, veas los resultados que genera, te conectes con esos resultados, luego si estás interesado adquieras el curso completo o la otra cosa que puedes hacer es inscribirte en otro minicurso. Pero te insto, te motivo a que pongas en práctica la información. Recordá que el conocimiento, hasta que no es pasado por el cuerpo, es solo un rumor. Habiendo aclarado eso, te quiero comentar sobre cuál es el objetivo y la meta que tiene cada uno de mis cursos, ya que cada uno de mis cursos fue diseñado para lograr un determinado objetivo, para cubrir una determinada necesidad. Por ejemplo, el primero que aparece es neurocondicionamiento motivacional. Este es un curso en donde vas a estar aprendiendo y utilizando audios subliminales, mensajes subliminales, afirmaciones hipnóticas y una sesión de hipnosis que vas a estar escuchando todos los días a la noche antes de irte a dormir para reprogramar tu mente y eliminar bloqueos. Y eso te va a estar permitiendo hacer de este 2015 el mejor año de tu vida. Para acceder a más información sobre esto, entra a pnl2.com.ar y haz clic donde dice para acceder al curso. El otro curso es reencuadre en 6 pasos. Esta es una técnica, una de las mejores técnicas de la programación neurolingüística que te va a estar permitiendo eliminar y transformar cualquier tipo de comportamiento negativo o compulsivo, sea comer de más, sea fumar, sea enojarte cada vez que ocurre determinado evento, transformar ese comportamiento negativo y adquirir otros comportamientos más funcionales y que te brinden mejores resultados. Este es un curso en donde me grabé en una sesión en vivo y me vas a estar escuchando aplicar no solamente la técnica, sino también frases hipnóticas, técnicas de la terapia al tiempo, técnicas de coaching conversacional, voz hipnótica, anclajes auditivos y mucho más que nutren la técnica del reencuadre de la programación neurolingüística y amplifican su efectividad y su poder. Además el curso viene con transcripciones, viene con ejercicios y claramente viene con el video en donde me ves trabajar en esta sesión. Es el único curso que grabé utilizando esta modalidad de grabarme en vivo, mostrándote cómo trabajo mezclando la hipnosis con la programación neurolingüística. Luego está el curso de la técnica secreta. La técnica secreta es un curso que está basado en las investigaciones del científico ruso Reikov. Esta es una técnica en donde te voy a estar guiando y mostrándote paso por paso cómo ingresar en la mente de esa persona que para ti es un experto en ese campo. Sea cualquier tipo de campo y o disciplina. Si por ejemplo querés mejorar en Aikido, vas a estar ingresando en el cuerpo de esa persona que vos considerás experta en Aikido. Si querés mejorar un instrumento, si querés mejorar tus habilidades con la hipnosis, con la programación neurolingüística, si querés mejorar tus habilidades en la obtención de metas, si querés mejorar tus habilidades para relajarte, para meditar de forma más profunda, etc. Son muchos los usos que le vas a poder estar brindando a este curso. Este curso también cuenta con un minicurso gratuito. Luego está mi curso Contacto Visual Hipnótico. En este curso vas a estar aprendiendo cómo hipnotizar a otras personas de forma más subliminal. Porque no vas a estar utilizando palabras, sino que vas a estar utilizando una de las características de tu lenguaje normal, el cual es el contacto visual. Para acceder al curso, haces clic allí. Luego está el curso más vendido, el cual es Patrones Hipnóticos 2.0, en donde vas a estar aprendiendo los patrones hipnóticos o las frases hipnóticas del mejor hipnoterapeuta del siglo XX, el cual fue el gran Milton Erickson. Y este curso se diferencia de todos los cursos que existen en el mercado, sea en el mercado inglés o en el mercado en español, sobre hipnosis, porque vas a estar aprendiendo las frases hipnóticas de forma acelerada, combinando una gama de aprendizajes, ya sean visuales, sean auditivos o sean kinestésicos, para que vos aceleres tu aprendizaje de estas frases hipnóticas o de estos patrones hipnóticos. En el curso vas a encontrar cartas hipnóticas, vas a encontrar audios en donde yo digo, por ejemplo, una frase hipnótica y vos vas a estar repitiendo y creando tus propios ejemplos, lo cual, obviamente y claramente, acelera tu aprendizaje del mismo porque lo pasas por el cuerpo. Y además, al estar creando tus propios ejemplos, vas a estar concentrándote y eso también ayuda a acelerar tu aprendizaje. Es un curso que además contiene un audio hipnótico para que estales estos patrones a la noche. Es un curso con el que además vas a poder estar, si es tu elección, escribiendo cada uno de los patrones, escribiendo tus propios ejemplos para que te queden más y los puedas estar utilizando en tu propia vida sin ningún tipo de esfuerzo. El curso Patrones Hipnóticos 2.0 también tiene un minicurso gratuito. Luego está el curso PNL El Secreto. Este curso, a mi entender, es el fundamento de todos los demás cursos. ¿Por qué? Porque en este curso vas a estar aprendiendo la estructura de pensamiento que tuvieron los cofundadores de la programación neurolingüística y que les permitió desarrollar nuevas tecnologías que aún hoy se siguen desarrollando. Esa misma estructura la vas a estar pudiendo aplicar a cualquier tipo de metas que quieras para alcanzarlas. Y además es un curso que está dirigido para las personas que tienen muchos conocimientos, pero les cuesta poner las cosas en práctica. Si ese es tu caso, te aconsejo que adquieras el curso PNL El Secreto. Luego está el curso Lenguajes Sin Límites, que también viene con un minicurso gratuito, el cual es un curso en donde me enfoqué en explorar el poder de las preguntas del metamodelo y el poder de las preguntas de coaching para hacer que otras personas cambien puntos de vista, cambien emociones, cambien la forma en la cual se hablan y mucho, mucho más. Este es un curso en donde el enfoque es el lenguaje. Cómo mediante el uso de una estructura vas a poder estar realizando preguntas sencillas para eliminar creencias negativas en vos o en otros, interrumpir estados emocionales negativos, cuestionar de forma efectiva tu propio diálogo interno, desarrollar tu pensamiento crítico, mejorar tus relaciones, descubrir los secretos de los grandes trainers, descubrir cuáles fueron las técnicas y los libros y los métodos que utilizaron los mejores coach y los mejores trainers de la programación neurolingüística para volverse tan buenos en el uso del lenguaje y mucho, mucho más. Si estás interesado en el coaching, en el desarrollo personal, si estás interesado en darle un uso más efectivo al lenguaje, si estás interesado en hacer coaching con otras personas y también en el desarrollo personal, lenguajes y límites es tu curso. Luego está el curso de la enciclopedia de la programación neurolingüística. Diseñé este curso para mí mismo porque quería tener las mejores técnicas de la programación neurolingüística en un solo lugar y paso por paso. Diseñé este curso también porque los seminarios presenciales de programación neurolingüística, como son limitados en horas, solamente se ven como máximo 10 técnicas. En el nivel 1 de la programación neurolingüística, el cual es el nivel practitioner, solamente se ven 7 técnicas. En el máster se ven como máximo entre 10 y 12 técnicas. Investigando descubrí que hay muchísimas más técnicas de las que se sabe. Eso me motivó a escribir el curso, la enciclopedia de la programación neurolingüística, en donde vas a poder estar accediendo a las 100 mejores técnicas que te van a estar permitiendo, entre otras cosas, descubrir patrones diseñados específicamente para incrementar tu autoestima, patrones para que elimines miedos y fobias, patrones para ganar nuevas perspectivas y miradas sobre un determinado problema, patrones para eliminar pensamientos negativos, patrones para mejorar tu salud y mucho, mucho más. Este curso también viene con un minicurso gratuito. Luego está el curso de hipnosis cibernética. Este curso está enfocado en enseñarte técnicas de autohipnosis para que puedas autoprogramarte y enfocarte en lo que deseas lograr. También viene con un minicurso gratuito. Luego está el curso de hipnosis conversacional. Este curso es un excelente complemento del curso patrones hipnóticos 2.0 y también del curso lenguajes sin límites, que son los cursos que están más enfocados en el uso del lenguaje. En este curso, a diferencia de patrones hipnóticos que está enfocado en aprender los patrones hipnóticos de Milton Erickson, vas a estar aprendiendo la estructura que utilizaba el gran Milton Erickson para hipnotizar. Se podría decir que código hipnosis conversacional es el castillo y patrones hipnóticos son las personas, son los objetos que van dentro de cada habitación. En este curso vas a aprender, dentro de otras cosas, cómo generar un report a nivel subconsciente, cómo hacer que las personas literalmente dejen de pensar y analizar tu mensaje para lograr plantar tu sugestión en su mente subconsciente, cómo unir el lenguaje abstracto con un principio comprobado científicamente para multiplicar tu poder persuasivo y mucho, mucho más. También viene con un minicurso gratuito y el curso completo. Luego está el curso La Magia de Creer. Este es un curso en donde vas a estar alineando tu mente subconsciente con tu mente consciente y vas a estar haciendo más consciente el poder que tienen tus pensamientos para crear la realidad que te rodea. Es un curso que está basado en un libro que los autores del secreto no nombran en la película y que sin embargo leen y se lo recomiendan a un grupo selecto de personas que los siguen y pagan miles de dólares para realizar sesiones de coaching con ellos. Es un libro que no está disponible en español y que me tomé el trabajo de transcribir. Luego está el curso Cambia tu vida con la pronomación neurolingüística. En este curso me enfoqué solamente en cuatro técnicas. Las cuatro técnicas son La primera para disfrutar el ahora La segunda para tener y desarrollar una crítica positiva La tercera, técnicas de persuasión que no exploro en ninguno de los demás cursos Y la cuarta, una técnica para eliminar cualquier tipo de resistencia interna que te impida tomar acción. Este es un curso que consta de videos y ejercicios En los videos te voy a mostrar paso por paso cómo aplicar la técnica y en qué ocasiones Cambia tu vida con la PNL Es un curso entonces que diseñé para diseñarte cuatro herramientas, cuatro técnicas de la pronomación neurolingüística para lograr cuatro propósitos diferentes Y por último está mi curso, mi primer curso de aprendizaje acelerado Tu capital cultural Estuve dos años enteros reuniendo información de diversas fuentes para crear este curso Y es un curso en donde mezclo la programación neurolingüística En donde mezclo la neurociencia En donde mezclo principios psicológicos comprobados científicamente Y en donde además te muestro los últimos avances de la ciencia con respecto al aprendizaje Para que puedas estar acelerando tu aprendizaje de lo que sea Este es un curso que vas a poder estar aplicando ya sea para acelerar tu aprendizaje de mis cursos Ya sea para acelerar tu aprendizaje de algún instrumento musical, de canto Es un curso que te va a permitir acelerar tu aprendizaje de lo que sea Porque está basado en principios comprobados científicamente Por último en la página pnl2.com.ar vas a encontrar los testimonios de personas que pusieron en práctica Lo que aprendieron en los cursos Y luego me enviaron estos testimonios Recordándote mi email para que me escribas cualquier consulta que tengas Patroneshipnoticos.com Te mando un gran abrazo Gracias por ver este video y escucharlo hasta aquí Gracias por ver este video